Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Princess Y bueno chicos, hoy gracias a este confinamiento no podemos hacer un video de cuadrocito que por cierto lo extraño mucho Y pues si no saben que es un video de cuadrocito, aquí les dejo la lista de reproducción de los videos Hoy vamos a hacer como les dije una de mis especialidades Entonces lo que vamos a hacer es un mug cake Y para los que no saben que es mug cake, es un pastel en taza, lo que necesitamos es Tres cucharadas de harina Una cucharadita de royal o pero por hornear Una y media de cucharada de azúcar, que si tienes azúcar blanca ponle solo una cucharita Porque el azúcar morena en tus amigos entonces les recomiendo También es opcional que pues le hagan de vainilla, de nuez Yo les voy a hacer lo de chocolate Necesitan una cucharadita de chocolate de nuez de vainilla, no sé Tres cucharadas de leche También necesitamos una cucharada de mantequilla derretida En el microondas no está derretida en el horno Una gota de esencia de vainilla Oh, no Este recipientito que ya van a ver para que se esperecen rápido Necesitamos, como les dije yo voy a hacer de chocolate Entonces yo estoy utilizando Nutella porque la Nutella es chocolate Entonces, ya van a ver para que se esperece Despacito Y estas gotitas de chocolate, chispitas de chocolate Que pues hay que recordar que sería bonito Necesitamos un tenedor para mezclar Una cucharita que no es necesario que tengan muchas cucharitas o cucharas para todos los ingredientes Porque le vas a hacer un favor a tu mamá Necesitamos una cuchara grande, de estas para la sopa Y una taza Bueno chicos, ya vamos a poner las cuatro cucharadas de harina Vamos a poner Ahí vamos a poner Una Una Ahí están Dos Tres Y Esperen si me cojo Cuatro No, vamos a poner cinco porque después del tres, ¿no? Métanos Ahora vamos a poner una cucharadita de royal O polvo, perdón, miren Una cucharadita, ¿ya? De estas para el postre Y yo no tengo el postre Bueno, ya que pusimos el polvo para hornear Para hornear Ahora vamos a poner Azúcar Una cucharadita Y ya les dije lo que pasa con el azúcar morena y azúcar más Así que no Después ya les dije que es opcional hacerle chocolate de noz de vainilla De lo que ustedes quieran Yo le voy a poner chocolate en polvo Después necesitamos Tres cucharadas de leche, leche, leche Que les va a dar un poquito de asiento Después necesitamos Vainilla Ay, ¿qué digo? Mantequilla Derretida en el microondas No, 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 no Vamos a ponerle Ush Yo creo que ya se está haciendo mucho Ahora vamos a poner Una gota O la ambiangotita Para que no les salga mal Solo una gota Que es ahí aproximadamente Ahora chicos hay que mezclar un poquitito Para que se haga como masa Les va a dar un poquito de asco ya mezclado Ahora Por fin les voy a revelar para que es este recipiente Voy a poner aquí Un poquito de la mezcla Que hicimos Y ya se quedó Pobre mami Yo le voy a tocar la base Bueno Se preguntarán para que lo hice Todos tenemos que hacer eso Y ahí hay que ponerle Nuez, vainilla, chocolate Y para que el mío sea Bien chocolate Voy a usar nutella Una cucharadita Porque es bien dulce la nutella Y de vez en cuando es bueno Así que Les dejaré por esta vez Y pues ahora Vamos a volver Ah, y les cuento que Ya salió Raya y el último dragón En Disney Plus Con muchas otras series Novedosas como Bad Batch De Star Wars Que también les recomiendo Mucho que les dejo aquí Mi videíto Acá arriba De el recorrido De Disney Plus Tienen que verlo Si lo tienen Disney Plus Contra telón o no Ya, ya está bien mezcladito Quiero que vean Cómo tiene que estar De espeso Vean Así de espeso Más o menos Vengan a ver Así lo viene Está un poquito espeso No estoy muy bien Bueno Ahora vamos a poner La otra mitad Que separe Que no fue mitad No fue justo Pero fue un poquito de masa Listo Y voy a expandirle Por toda la superficie Ahora viene la parte Más interesante Bueno Me equivoqué No es la parte Más interesante Porque hay que ponerle La de cara Para que esté como adentro Entonces hay que ponerle En la superficie No por adentro Oigan bien Aquí estamos Una chispita No Ahora Vamos a ponerle En el micro Hay que ponerle Por un minuto Y veinte segundos Y bueno chicos Va el último paso Ver si está cruel o no El truquito Con el cuchillo Con el tenedor Con la cuchara Meterle Y si sale limpio Porque está bien Si sale sucio Es que está cruel Y a mi me salió muy bien Entonces ahora si El toque final Que es comer Que por cierto Está hiriendo Perdón Está súper rico Está delicioso Les recomiendo Que hagan Por Dios Este postre Tienen que hacerlo Ah y antes de despedirme Hay que mandarle Un saludo hermoso Y un abrazo Y un besote A Marta Marta se encuentra En España Y quiero ir a visitarte Así que Bueno Ahora si No se olviden De hacer este postre Con tu familia En tu casa Solo te ponenlo Y haganlo que ustedes quieran Adiós Y ahora si Den like Den like No dislike Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video Como este Y aquí les dejo Dos videos Que también les pueden Interesar Por aquí les dejo Recomendaciones De series o películas Que hay en Disney Plus Y por aquí Uno que les puede interesar Y el de mi color Y estaría bien Así que Bye baby Proud screaming Money Counting shames Clangas I guess That's how it sound When you winning I ain't joking Do it sound Like I'm kidding I've been